Gracias, Presidenta. Quiero precisar que, si bien es cierto que la CONAGO es una asociación y que no emana su integración de ninguna norma constitucional y ley secundaria, eso no obsta de ninguna manera para tomar con toda responsabilidad un grupo, una asociación en donde confluyen e integran los gobernadores, en este caso una gobernadora y la jefa de gobierno. Son representantes de los estados de la República. Entonces no me parece que, digo, yo opino que el hecho de que no emane la CONAGO de la Constitución no quiere decir que no se deban de atender incluso los señalamientos que se han hecho desde la CONAGO. La Secretaría que usted encabeza en el ámbito de su competencia debe instrumentar normatividad aplicable conforme en la Constitución, como se ha venido repitiendo. Se dice también, Secretaría, que a través del INAFED, la Secretaría de Gobernación ha insistido en la corresponsabilidad de las autoridades municipales para actuar en temas de prevención social, en temas de la prevención de la violencia, delincuencia, para contrarrestar la inseguridad, crear mejores condiciones de vida de los municipios. Eso se dice por un lado. Pero por otro, se muestra y se decide todo lo contrario. Porque en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que esta Cámara recibió, se desaparece el recurso del Fortaseg. ¿Con qué recurso podrán hacer uso los presidentes municipales para su formación, para su protección y para programas de capacitación que tienen que ver sustancialmente con la prevención del delito? Y entonces se desaparece del presupuesto del Fortaseg, que es el subsidio para estados y municipios con el que se cubren aspectos de capacitación, equipamiento, construcción de infraestructura y prevención del delito. Con ello, Secretaria Sánchez Cordero, se debilitará la provisión de la seguridad. Cuando yo digo, y muchos y miles de mexicanos, hay que ver lo que se está reflejando y no precisamente de lo que se paga, sino de los mexicanos y las mexicanas que reflejan su descontento en las redes sociales. Es que hay un doble discurso. Hay un discurso para la dulzura de quienes aplauden y que vienen a escurrir miel desde aquí y para quienes con toda razón y derecho hacemos una crítica sustantiva y respaldada y documentada con la observación de lo que se está haciendo mal en todas las secretarías. No he visto una secretaría que actúe en consecuencia y en responsabilidad porque, reitero, aquí no se viene a generar amistades. Yo nunca he dicho que se apele en mis discursos a la sensibilidad. ¿Qué nos interesa a los representantes populares, a los que sí le estamos respondiendo a México? La sensibilidad. Eso es intrascendente. Lo que nosotras exigimos es responsabilidad social. Y la pregunta se hace evidente, secretaria, con el discurso que se dice y con qué recursos se han desaparecido por TASER. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Almaguer. Damos la más cordial bienvenida a nuestro subsecretario, Alejandro Encinas. Se ha bienvenido a esta Cámara de Diputados. Se daría el uso del micrófono a nuestra secretaria, Olga Sánchez Cordero, para dar respuesta a la pregunta de la diputada Almaguer Pardo. Bueno, cuando yo me he referido a la CONAGO como una asociación civil, es que es una asociación civil. Y yo lo dije en el ámbito de la libertad legítima de algunos gobernadores de decidir salirse de esta asociación civil. No con otro ánimo. Simplemente diciendo que estaban en su legítimo derecho de no pertenecer a esta asociación civil llamada por sus siglas CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Solamente por eso me referí a la asociación civil. Porque si hubiese estado en ley y hubiese estado digamos obligados necesariamente a pertenecer a esta asociación o a esta digamos conferencia, bueno, pues ya sería de otra forma. Pero lo dije no de manera de ninguna manera sencilla, sino simplemente diciendo estaban en su legítimo derecho de pertenecer o no, porque no está en ley, porque no está en la Constitución y porque simplemente es su derecho a no asociarse. Por eso lo dije. Y respeto muchísimo, es una decisión muy respetable. Yo seguiré con la misma relación y el mismo diálogo con cada uno de los gobernadores como no puede ser de otra manera. Es mi trabajo, es mi función, son mis obligaciones. Aquí seguiré hasta el último día en que yo esté en esta Secretaría de Gobernación y por eso quisiera yo subrayar y seguir sosteniendo que el gobierno federal mantiene un diálogo permanente con todos los gobernadores independientemente del partido al que se pertenezca. La crítica es la bienvenida, mi querida diputada. Por supuesto, la crítica construye, la crítica sobre todo una crítica sustantiva y de respeto va construyendo un país distinto. Yo respeto enormemente la crítica, respeto enormemente la libertad de expresión máxima si es un parlamento y si es una parlamentaria. También decirle que muchos recursos no implican siempre o necesariamente resultados. INAFED no administra los recursos por ejemplo del Fortasec de ninguna manera. Los recursos a seguridad se están diversificando y se seguirán diversificando. Ayer atendí a un presidente municipal y el presidente municipal me decía porque atiendo también por supuesto a muchos presidentes y presidentes municipales ojalá sean más presidentas en esta nueva elección como también muchas más gobernadoras dicho sea de paso. Pero me decía es que no tengo para las armas de los policías en mi municipio. Es que tengo 12 policías y nada más tengo 11 armas 11 pistolas y pistolas de muy bajo calibre. No tengo la fuerza institucional dentro del municipio para hacer frente a las organizaciones criminales. Entonces yo le decía permítame hacer el conducto con las instancias con el secretario ejecutivo con las instancias de seguridad pública para atender a través precisamente del Fortasec atender sus demandas de armamento de capacitación de sus policías porque dicho sea de paso si tenemos que fortalecer algo son las policías municipales y si tenemos que dar prioridad son precisamente a las acciones del municipio porque ahí es donde sucede la vida cotidiana de toda la población en su seguridad en su bienestar en su educación ahí en el orden de gobierno municipal en las instituciones municipales a las que habrá necesariamente que fortalecer y la FED ha hecho un trabajo espectacular espléndido hemos estado capacitando como nunca se había capacitado el INAFED no es ni tampoco hoy como en muchas ocasiones habría sido un instituto para la promoción personal de algunos políticos no ahorita el INAFED está capacitando constantemente a todos los presidentes y presidentas municipales y yo quisiera diputada que usted tuviera una retroalimentación de lo que está haciendo el INAFED en todos los municipios capacitándoles cómo pueden bajar recursos cómo digamos regular sus ciudades cómo hacer la movilidad más accesible para los ciudadanos cómo construir digamos capacitaciones para construir escuelas viviendas en fin apoyos de todo tipo no tenemos los recursos y no administramos ninguno de estos recursos pero sí capacitamos estamos capacitando a la mayor parte de los funcionarios de las municipios los integrantes de los municipios y creo que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal ha hecho mucho se han firmado y publicado en el Día Oficial de la Federación varios convenios de colaboración en materia de federalismo de centralización y desarrollo municipal incluso con gobiernos por ejemplo de Guanajuato de Chiapas de Oaxaca de Sonora en fin se han estado haciendo muchísimo muchísimo todo y se queda el otro fondo el FASP el Fortaxec solía irse a pocos municipios pero el FASP el fondo para aportar seguridad pública de aportaciones de seguridad pública tiene 7.400 millones en este año 2020 y todavía subsiste el FASP entonces si no está el Fortaxec que suele irse a pocos municipios existe el FASP que se va a muchísimos municipios gracias muchas gracias secretaria de Gobernación daría luz en el micrófono para réplica a la diputada Guadalupe Almaguer Pardo si en efecto está el FASP y están otros pero no hay un fortalecimiento real de empoderamiento a los municipios se está con cada una de las decisiones que se han tomado desde la Cámara de Diputados por instrucciones del Presidente de la República este país se está militarizando hace 15 días en la sesión pasada antepasada se votó por la militarización de todos los puertos y la Marina Mercante entonces por un lado se dice una cosa yo insisto y por el otro lado se dice otra el municipio y con todas las reformas que se hicieron desde que iniciamos esta legislatura de hacer de la Secretaría de Seguridad una supersecretaría y quitarle funciones por ejemplo a la Secretaría de Gobernación como es todo lo de lo de la de Protección Civil debilitaron a la Secretaría de Gobernación y y le otorgaron superpoderes a la Secretaría de de Seguridad cosa que no está haciendo absolutamente nada Secretaría o no que se bueno campaña campaña está haciendo el Secretario de Seguridad pero no está dando resultados a los municipios está en una situación de verdadera gravedad de este país pero pareciera que vivimos en un país distinto diferente a quien viene aquí a decir que se acaba de dar cuenta de las niñas de las niñas en situación de calle es diferente la visión y la mirada de quienes estamos siempre y hemos estado siempre a ras de calle con las sociedades y todas sus estratificaciones sin dejar de lado la pobreza el abandono la desigualdad los feminicidios las desapariciones de niñas y mujeres en este país hay quienes si de manera permanente y no oficiosa ni oficial estamos viendo eso y lo hemos venido viendo el discurso el discurso debe emanar de la convicción y la convicción debe de verse reflejada induditablemente en las acciones de gobierno no debe haber otra manera de entender la realidad desde el servicio público desde la APF con una realidad distinta que estamos viviendo en este país las mujeres las niñas y desde los y en el abandono de los municipios entonces bueno podríamos seguir aquí yo estoy con mucho entusiasmo como todo lo que hago en mi vida y con la convicción que me contrae el ser feminista y que lo he demostrado a lo largo y cada uno de mis días bueno entonces sigamos construyendo este país aunque todo se nos venga encima absolutamente todos los días desde el discurso y el accionar desde Palacio Nacional en donde se sigue diciendo y se sigue insistiendo en que en este país en este momento las mujeres ya no viven violencia mientras siguen asesinando a 11 mujeres al día esa es una realidad que no hay discurso que tumbe secretaria no hay discurso aunque se envuelva desde Palacio Nacional por eso yo insisto en que no se este país no va a sobrevivir no puede sobrevivir desde una comunicación de posverdad desde una comunicación falaz irresponsable y no insensible a mi no me importa la sensibilidad de los funcionarios desde el presidente de la república lo que requerimos en este país las y los legisladores responsables es responsabilidad con este México de mexicanas y mexicanos que hay una parte importante mayoritaria de la APF y desde el presidente de la república que no quieren ver gracias presidente gracias